No, perdí, te perdone. No, perdí, te perdí, te perdí. No, perdí, te perdí, te perdí. No, no, perdí, te perdí, te perdí. No, perdí, te perdí. No, perdí, te perdí, te perdí. No, perdí, te perdí, te perdí. No, no, perdí, te perdí. No, perdí, te perdí, te perdí. No, perdí. boat mają. Gracias.